¿Valen la pena o no? Esta es la tercera parte donde terminamos de probar estos labiales de Revlon. El tono 016 Breadwinner es como un rojo clásico pero quemado. Está dentro de los tonos rojos con un subtono anaranjado pero muy muy subido y por eso no se nota. Es un clásico. El siguiente tono también es un rojo y es el 018 First Class que este me encanta porque yo ya lo había probado. Y es ese rojo elegante, sexy que le queda a todo tono de piel. A este tipo de rojos se les dice que tienen un subtono azulado y es por eso que luce así muy bonito. Está dentro de mis favoritos de esta línea y ya por último tenemos el 019 In The Zone. Que está súper bonito pero la verdad he de decir que no fue de mis favoritos a como se me ve a mí. Incluso siento que no combina con mi tono de piel como que me hace lucir diferente pero de una manera que no me gusta. Definitivamente estos labiales valen la pena pero dime a ti cuál te gustó más, gracias.